La labor de los servicios de rescate son claros y aplican para quien sea, sin importar que se trate de un animal, salva al guardar la vida. Así lo demostraron todos los elementos que se encuentran reunidos en el Cerro del Chiquihuite, en el municipio Tlanepantla, Estado de México. En este caso, rescataron a un perro que había permanecido tres días atrapados entre los escombros tras el derrumbe ocurrido hace un par de días. Entre los aplausos, el can fue trasladado a un lugar seguro donde recibió atención, pues se encontraba en un estado débil y lastimado. A través de un video que circula en redes sociales, se puede apreciar cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, van en cuesta abajo con el perrito en los brazos de uno de ellos. Algunos medios de comunicación lograron captar el emotivo momento. Como era de esperarse, las redes sociales fueron inmediatas al ver el cuadro. Llovieron muestras de agradecimiento por la noble labor de los rescatistas. El saldo del derrumbe es una persona muerta, tres desaparecidas y una lesionada. Asimismo, van 25 viviendas evacuadas con 76 personas que están en los cinco refugios que fueron habilitados. De acuerdo con el presidente municipal, Raciel Pérez, será necesario desalojar 125 domicilios más ante el peligro latente en la zona. Este mismo domingo, se dio a conocer el rescate de otro lomito en la zona del desastre. En este caso, personal de la Secretaría de Marina, Semar, consiguió localizarlo y sacarlo entre los escombros. Sin embargo, su condición estaba muy mal y no sobrevivió. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo a través de reanimación cardiopulmonar, el perrito estuvo 24 horas atrapado y aunque luchó por sobrevivir al final, ya no tuvo fuerzas y pereció. Este hecho también se viralizó en redes sociales, pues muestra al rescatista haciendo todo lo posible por reanimarlo. Al final, se llevó las manos a la cara con señal de dolor y lo tapó con la misma manta sobre la que estaba acostado el animalito. Mar, te relevo. El derrumbe en el cerro de Chicuhuite en Tlatepantla ha conmocionado al país. Y mantiene en hilo a los habitantes y parientes de las personas que continúan desaparecidas. Y dime qué te pareció el tema de hoy. Déjame tu comentario que es muy importante para mí porque me gusta leer tu opinión. También si te gustó el video, regálame un like para que YouTube pueda promocionar el canal y no se estanque. Te invito a suscribirte si no lo has hecho para no perderte videos como estos. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Chao.